Ya retirándose del Consejo Deliberante. No, 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 nunca. Dejé una parte de mi vida ahí. Y, bueno, les tengo mucho cariño, porque es un lugar lindo para trabajar, y he tenido muchas satisfacciones. Sin ir más lejos a la despedida que tuve, la verdad que nunca me la imaginé. Y es un agradecimiento a todos. Fundamentalmente a mi intendente, que confió en mí hace muchísimos años. Y, bueno, yo creo que con único devolví con trabajo, con lealtad, lealtad hacia el intendente, fundamentalmente al pueblo de José Cepas. Me voy con felicitaciones del Tribunal de Cuentas. Me voy por la Puerta Grande, como se tienen que ir todos los que trabajamos en política. Y me voy muy feliz. ¿Cuál es el mensaje para el nuevo presidente, para Roque Cajiano? Que materia prima hay para que le salga todo bien. Que ponga lo mejor de él, y va a ser un mejor presidente que yo, tal vez. Muchas gracias. No, el contrario. No, el contrario.